Hola a todos, yo soy Yona. Yo soy Yona. Sean bienvenidos a una nueva aventura. Muy bien, el día de hoy es nuestro segundo día aquí en Huancaya. Según el itinerario que tenemos, partimos a las 7 y media, 8, hacia Vilca. Dado que el día de ayer solamente estuvimos paseando por alrededor de aquí. También me gustaría que los 4 compañeros youtubers que me están acompañando, ayer no hicieron el último tramo. Bueno, Aarón solamente hizo el último tramo, ayer no pudo hacerlo René ni Milagros. Así que hoy día quizás les estaré presentando un poquito más sobre ellos. El campamento estuvo chévere, estuvimos ahí un rato en la fogata preparando algo de sopa, calentamos podots. Y ahí en grupo contando algunas historias. Bueno, en cuanto al frío, sí hace un poquito de frío. No es el frío muy, muy extremo que he visto en otros lugares, pero así te hagan cuidado ahí. O vengan abrigado más que todo. Lo primero que hemos hecho es ir a la plaza y ahí tomamos desayuno. Algo curioso que hemos encontrado ahí son los truchipanes, que son como empanadas, relleno de maja blanco, chocolate o cualquier otra cosa. Entonces, el molde que utilizaba ahí, si no me equivoco, la señora dijo que se llamaba Takichi, fue importado de Corea y en realidad le costó mucho tiempo traerlo aquí. Pero al final tenemos este resultado. Son empanadas en forma de pescadito. Adentro tiene su maja blanco. O chocolate. ¿Cuánto costó Chito? Solo un sol. ¿Tienes todas estas cosas? Sí, esta la va. ¿Qué tal la noche dentro de un hospedaje? Pucha, ha matado, igual de frío. Igualito de frío, sí. ¿Había agua caliente? ¿Ah? ¿De agua caliente? No, el agua caliente era agua fría. Fidel se mojó el pelo y se quedó tieso porque está frío. Está allá adentro con el pelo todo mojado y tieso, así muy frío como esto de acá. De verdad. Mili ayer se sentó un poquito extraña o mal al día de ayer. No nos pudo acompañar en el último recorrido. Pero cuéntanos, ¿qué pasó hoy en día? Lo que pasa es que ya me he dado cuenta y lo he vuelto a confirmar. No soy de altura, soy más de costa, un poco de selva. Ayer lo confirmé. Sí, estuve malita, a pesar de que estaba tomando solo chip. Me sentía muy cansada, dormida. Pero bueno, pues ya amaneció un nuevo día y a seguir disfrutando del lugar. Hoy día sí lo haces. Hoy día sí, ¿no? Como sea, chicos. Y en realidad, un buen destino recomendable al 100%. Acuérdense que si quieren ver su parte del video o cómo fue su experiencia, estén en su canal. Soy Viajera. Soy Viajera, va a aparecer aquí. Sí, también estábujo. Sí, ya estábujo. Bien amigos, como primera parada vamos a estar en este pueblito llamado Pueblo de Vilca acá podemos apreciar una iglesia, una playita chiquita, se ve acogedor algo que mencionar es que durante el camino que hemos recorrido para llegar aquí hemos visto un carro que se había desbarrancado así que tengan precaución si es que vienen con auto particular porque hay un barranco y es un poquito peligroso tienen que estar atentos a eso otra cosa que mencionar es que si bien es cierto se pueden apreciar que hay sol ha salido el sol pero igual el aire se siente frío así mismo cuando estamos viniendo hasta aquí en el carro se metía mucho pueblo ya que todo el camino es trocha así que si tienen algún tapabocas o algo por el estilo úsenlo porque le va a hacer mucha falta ah no, tienen que utilizar bastante bloqueador y barlenta de sol, una gorra y una chompa delgada para mantenerse acá así en el día pues no si por la tarde obviamente tu casa está abrigadita yo siempre abrigada entonces ya una vez visitada la plaza de Vilca nos estamos dirigiendo hacia el primer mirador que es el mirador San Cristóbal ¡Suscríbete al canal! y bien amigos hemos llegado al mirador San Cristóbal ahí como pueden ver hay como una especie de puestito donde pueden ver toda la plaza de Vilca así mismo también el río que en realidad tiene un color muy vivo y nada, algo curioso es que la plaza tiene forma de trucha ¡Gracias! ¡Gracias! bien amigos estamos de nuevo en ruta luego de visitar el mirador San Cristóbal ahora estamos dirigiendo hacia una laguna la laguna Papacocha que bueno, no veo el camino pero no veo el final supongo que estará muy muy al fondo pero el lado bueno es que no es este cuesta arriba es casi horizontal el camino así que no es tan complicado creo yo, todavía no lo llevamos al final ya si se complica al final le diré si se lasciara con lajanza yo, todavía no quiero ir a levantar no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ok amigos, si ustedes son amantes de la naturaleza, les gustan las cascadas, las cataratas o las cajas de agua, creo yo, o bueno, según mi opinión, este es el lugar con cajas de aguas más hermosas que he visto en toda mi vida. Huancaya y Vilca. Amigos, y pensar que esto se encuentra en Lima a solamente 7 horas de camino, en realidad me dejó sorprendido porque yo sabía que existía este tipo de cataratas, estas formaciones de agua o cajas de agua, pero no sabía que era tan increíble. Hemos visto este color verdoso, también turquesa, y la formación de la caja de agua es asombrosa. Por esto vale todo el recorrido que hemos hecho hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solamente contenta lo que hay alrededor mío. Fue la naturaleza. Según el letrero que tenemos al frente nuestro, acabamos de llegar al Bosque del Amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, esto fue el Bosque del Amor. En realidad no sé por qué se llama Amor, pero quizás si es que lo averiguo estaré ahí poniendo algunos subtítulos del por qué. Y solamente indicarles que en realidad nos costó una hora, a lo mucho, una hora y media de ir hasta allá, porque el camino, como les dije, nos han eliminado. Asimismo podemos apreciar ahí una lagunita, también el río y varios árboles alrededor de eso, que da como un ambiente bien chévere. Entonces solamente nos queda dirigirnos de nuevo hacia el pueblo para ir a almorzar algo y luego reuniéndonos con nuestro grupo para dirigirnos a Lima. Creo que ya llegó la hora de comentarles sobre qué es lo que me parece este tour que hemos cogido, que fue con el grupo de Facebook de viajeros fin de semana full trek. En realidad me parece que es un grupo bien chévere, que está bien empilado y que todos comparten el mismo gusto de viajar y de conocer los lugares, de explorar, de hacer trekking. Y eso es un punto positivo. Punto negativo es que no sé si es porque somos bastantes, somos un grupo mayor, somos un grupo numeroso, somos alrededor de 50 personas, no 40 creo, ¿no? Bueno, entre 40 y 50 estoy seguro y bueno, fueron dos vans o algunas descoordinaciones al momento de irnos desde Lima hasta Huancaya, asimismo durante el camino y en general un poquito de la organización faltó mejorar. Ahora un punto positivo es que no te presionan en cuanto a los tiempos. Si bien si no te dicen vamos a estar en tal lugar y vamos a estar en un punto de encuentro a esta hora, te dan la libertad de decir que quieres, haz por tu cuenta, si no, sigues con el grupo. Y bueno, por ejemplo nosotros estamos casi separados del grupo porque el grupo ya visitó este lugar hace media hora y nosotros estamos como media hora retrasados, pero igual nos dio la posibilidad de volvernos a encontrar en la plaza a las 3 pm. Otro punto positivo que hemos encontrado es el costo, en realidad está muy barato, 120 soles hemos hecho Huancaya y Vilca, el transporte, también las entradas incluidas. Y si comparamos con lo que a Chito le costó venir solamente a Huancaya, ¿qué fue cuánto, Chito? 200 soles. O sea, a Chito le costó 100 soles y de vuelta, solamente Huancaya y nosotros 120 Huancaya y Vilca. Pero lo que pasa es que también me fui en fiestas patrias. Lo que hemos hecho nosotros es un fin de semana y creo yo que si quieren visitar un lugar y quieren disfrutarlo bien, no vayan en fiestas patrias o en cualquier otro lugar o cualquier otra fecha festiva, dado que aparte de que suben los precios, también hay mucha demanda de público, mucho turismo y eso hace que no puedas apreciar muy bien estos lugares. Como punto negativo podemos decir que no hay un guía turístico que te vaya explicando cada uno de los lugares, su historia o qué es lo que vas a poder ver ahí o las curiosidades que existen, sino que tú mismo tienes que informarte sobre estos lugares y, bueno, los nombres a través de carteles o quizás pidiendo un afiche y así vas a poder conocer. Entonces ahorita solamente nos falta alcanzar el grupo en la plaza y luego retirarnos a Lima con el mismo medio de transporte que hemos venido aquí, que es una cúster, no es tan tan cómoda que digamos como un bus cama, pero según tengo entendido los buses no llegan a esta zona de aquí por lo peligroso que es la carretera. Así que sí o sí, si ustedes viajan de noche y quieran descansar en un cómodo, y quieran descansar en una cómoda cama, no lo harán en el carro. Pero igual me parece chévere, es una opción válida, si es que no son muy muy exigentes en cuanto a un paquete turístico o una agencia de turismo, creo que en el equilibrio de calidad-precio está muy bien. Me hubiera gustado que sea más informativo cada punto que íbamos y tal vez quisiera que sea un grupo menor, ¿no? Para que la gente, porque lo que hemos sido ahorita, ha sido un grupo tan grande, entonces que algunos querían decir por supuesto y todo eso, y no respetaban, pues le decían tal hora, no respetaban y encima se quejaban porque le dejaban y todas esas cosas. O sea, también falta respeto en esa parte. No había mucha organización en el inicio cuando llegaron, había un percance de carro que se detuvo, no sé en dónde, pero se retuvo. Luego que no estaba yendo en la dirección correcta, por ejemplo en Huancaya, y hay otras cositas más que te hace que la calidad del tour baje. Pero bueno, el precio que se ha pagado, que son 120 soles, para ir a Huancaya Bruto, bueno, eso sí, es conveniente, ¿no? Entonces amigos, llegó la hora de despedirnos de este lugar, de despedirnos de esta aventura. Fueron dos días, dos videos increíbles, en mi opinión. Tuvimos varios paisajes naturales que en realidad me dejaron impresionado. Bueno, yo ya había visitado Huancaya, pero esta vez le he apreciado más, he visitado todos los lugares más detalladamente. Está muy bonito, o sea, para mí me quedó de ser uno de los lugares más favoritos que tengo aquí en Lima. Y Vilca también, y las cascadas y todo eso, está muy bonito. Y sí, algo impresionante que tú lo veas de cerca. Nada, me gusta mucho, espero que también guste el exit. Entonces, sin nada más que decirles, espero que les haya gustado esta aventura. Si fue así, no se olviden regalarme un pulgar arriba. Suscribirse si les gusta este tipo de contenido, y si ya están suscritos, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y nada, conmigo será en una siguiente aventura. ¡Qué bon! ¡Qué bon! ¡Gracias!